ay mi gente de ventana al mundo 24 horas y sigue dando de qué hablar nuestro presidente encargado venezuela juan guaidó quien ha hecho unas declaraciones que nos emocionan a todos la convocatoria una movilización sí señores en respaldo a los trabajadores venezolanos para el 16 de noviembre ya es una victoria así lo declaró nuestro presidente encargado juan guaidó y saben por qué porque hemos logrado unificar las luchas hemos logrado a vivir a avivar la esperanza y la certeza de un futuro y porque vamos a ir todos a la calle exigir nuestros derechos ya el 16 de noviembre es una conquista para venezuela es una victoria mantenernos firmes ese es el llamado guaidó afirmó que el régimen de nicolás maduro amenaza a sus adversarios y habla de entregarles fusiles a los milicianos porque se quedó sin gente que lo apoyara lo único que le quedó fueron sus mil ancianos que lo respaldan y eso todavía dudamos de ello eso se llama temor eso se llama miedo este personaje cuando amenaza es porque le tiene temor a lo que viene él sabe que es un arco dictadura ya tiene fin y estamos a diitas a horas mi gente ventana al mundo 24 horas por eso mañana 16 de noviembre a salir a la calle a conquistar a venezuela sientan ese olor de un nuevo amanecer de venezuela amanece de nuevo el que amenaza con la fuerza es porque tiene miedo así que mi gente ventana al mundo 24 horas las esperanzas se renovan por ahí esperanza contra esperanza una vez más un abrazo y hasta una próxima comparte esta información multiplícala porque la verdad sale a la luz y la luz es ahora en venezuela un abrazo y hasta una próxima suscríbete si no te has suscrito activa la campanita comparte esta información que es lo mejor que puede llegar al alcance de tu mano un abrazo y hasta una próxima oye déjame tus comentarios regálame un me gusta que eso nada te cuesta chao chao te cuesta chao 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 Gracias por ver el video.